Gracias por continuar con nosotros aquí en Música Press y el joven conductor que me acompaña ahora viene desde Santiago. Estoy contentísima de recibirlo nuevamente porque le tengo muchísimo cariño, aparte de que es un gran artista. Con nosotros, Emanuel Bretón. Muchas gracias, Bretón. Estoy muy feliz de venir otra vez acá en este nuevo espacio, bastante hermoso. Gracias. Y bueno, llegas porque justo ayer estrenaste nueva canción. Sí, totalmente. Después de una pequeña pausa que hice desde noviembre, que fue el último tema, quise lanzar este tema casualmente porque la fecha le venía como anillo al dedo. El tema se llama Mala Suerte y ayer fue el estrés. Bien estrés para los supersticiosos. Exactamente. Por eso mismo la misma campaña de expectativa era que ya la mala suerte ya no existe, que a partir de ese día ya no iba a haber mala suerte. Muy bien. Háblanos un poco de la canción. La canción es una canción de despecho. Es una canción de una situación tóxica que ya uno se está liberando, la persona que está cantando, contándola, se está liberando de ese importunio y le dice, yo te devuelvo tu mala suerte, ya está bueno, hasta aquí llegamos. Es personal, te lo contó un amigo, te lo contó una amiga. Vamos a decirte que mucha gente me ha hablado de eso, pero también ha sido personal. Sí. O sea que casi todo el mundo ha pasado por una situación, por una relación tóxica. Sí, es triste porque tan lindo que es dar el cariño sincero y hermoso. Y si no funcionó, lamentablemente no funcionó, pero a las personas a veces les cuesta entender eso. Sí. Vienes de hacer un disco buenísimo que se llama Contraluz. Sí, sí. Un EP que lanzamos en el 2018 y esta vez estoy preparando esta canción que lanzamos ayer. Es un pedacito solamente de un disco que sale en junio de mediante. Muy bien. Este sería tu primer disco completo. Mi primer LP, exactamente. Lo anterior fue un EP. Oye, y si eso fue el EP, yo no me quiero imaginar el álbum. Yo recomiendo que entren y lo escuchen ya sea en Spotify o en YouTube. Sí. Este álbum, ¿cuántas canciones va a tener? Bueno, aproximadamente 14 canciones porque estoy intentando configurar un dueto que me falta. Todas son canciones mías, pero vienen canciones con Patricia Pereira, con Sabrina Estepan, con Janio Lora y un bar de sorpresitas por ahí. Pero háblanos de tus nominaciones a premios indie. Sí, eso fue un regalazo con mi querida amiga Adi Núñez, que estuvimos grabando el cover de Para Darte Mi Vida y fue una sorpresa realmente. Muy agradecido por todas las personas que votaron, pero fue muy feliz, muy feliz el resultado. ¿Cuántas nominaciones? Fue solamente una por ese tema. Ah, ok. Pero entonces el esfuerzo se vio porque estuvimos muy atentos, muy activos en una temporada del año pasado y de verdad fue bastante gratificante vernos ahí nominados con tanta gente. O sea, yo estoy nominado con papel y con toque profundo. Oye. ¿Es difícil mantenerse y trabajar en la industria de la música desde Santiago para el mundo? Bueno, sí es difícil porque yo no solamente soy músico, yo hago otras cosas, yo soy fotógrafo, soy diseñador gráfico de 8 a 5 y entonces estoy malabareando las cosas para ver si se logra porque de verdad hay algo en mí adentro que dice tu música tiene que llegar lo más lejos posible. Entonces, por eso cuando decidí hacer el disco en 2017, tuiteé, me estoy lanzando lo más fuerte que puedo con los ojos cerrados. ¿Qué tú entiendes que debes de abandonar para que tu música llegue? Porque tú estás en varias cosas, ¿no piensas que tienes que quizás...? No, es que todo circula porque, por ejemplo, todo se une. Porque, por ejemplo, las portadas las estoy haciendo yo, las fotografías las estoy haciendo yo. Entonces, también es una forma de combinar la ayuda hacia otros. Asimismo, por ejemplo, con Freitas, yo le colaboro mucho en los asuntos gráficos de él y él me colabora también con las interpretaciones, con los conciertos y algunas cosas así. O sea, que de momento tú entiendes que no tienes que arriesgar nada. Vamos a decirte que sí, estoy arriesgando porque es más que nada por temporada. Ahora mismo estoy concentrándome en la música y lo demás pasa a un plano secundario, pero subo la música. Entonces, lo veo muy complementario. Si fuese otro tipo de trabajo, ahí sí diría. Pero realmente yo me siento que estoy en un buen camino porque todo me complementa. Y háblanos de esa escena alternativa que está tan viva en Santiago y que quizás muchos desconocen si no son de allí o si no están involucrados en el arte. Fíjate, los últimos sábados de cada mes, frente a Casa de Arte, en el Boulevard de los Artistas, hay un micrófono abierto. Ahí tú ves artistas como los que estaban acá, Edwin y Michael Michel y otras personas que vamos, nos encontramos, nos saludamos, colaboramos, pero también cantamos, también componemos juntos, también hacemos muchas cosas. Y ahora con los premios Indy, que va a ser Dios mediante este año, hemos encontrado un apoyo muy fuerte porque no solamente personas de aquí, de la capital, están metidos en esta escena, sino también de todo el país, de San Francisco, de Santiago, de Puerto Plata. O sea, personas que hemos venido siempre buscando una manera de hacernos notar, de hacernos llegar hacia un público mayor. Y gracias al Internet, a la magia del Internet, hemos sacado la cabeza y nos han visto y nos dijeron, ah, mira, podemos hacer esto. Y por eso, por ejemplo, existen los premios Indy, existe este programa y otras cosas que están surgiendo. O sea, que entre ustedes sí hay, sí hay, sí existe una unión real, porque se habla mucho de que, de que realmente no hay una unión. Vamos a decirte que hay, como dicen sus contrincantes, pero realmente nos ayudamos los unos a los otros. Mira, Freitas es un vivo ejemplo de eso. Freitas va a lanzar ahora un tema que, en conjunto a varias gentes, de aquí de la capital y de allá del Cibao. Yo mismo, como te mencioné, tengo artistas que son hermanos míos. Patricia Pereira es mi madrina de la música. Entonces, ella va a cantar conmigo en el disco, que es el tema que le sigue después al que lanzamos ayer. Una de las principales cantantes de este país. Sí, sí. No es cualquier artista. Increíble, increíble cantante, increíble persona. Pero de verdad, en el espacio que te digo, en el boulevard, todos nos conocemos, todos nos tenemos una presa, una admiración mutua. Un cariño. Un cariño fabuloso. Qué bueno que hay esa unión que muchos a veces ponen en dudas. No sé si tendré que preguntarle a los cantautores de aquí de la capital si realmente hay esa unión y esa compenetración. Pero qué bueno que allí la cosa ya va caminando muy bien. No todo es color de rosa, pero se da bastante bien. Y yo creo que la muestra de todo lo que tú me estás comentando es la creación de Premios Indie. Sí, sí. Esos premios han dado, han abierto una puerta para incluso, yo mismo que no conocía, por ejemplo, a Omar. A Omar yo lo conocí por Premios Indie. Ok. Entonces, porque se ha llevado a cabo un desglose de artista y fue masiva la participación y fue fabulosa. A mí también me pasó lo mismo que a ti. Conocí a muchísimos artistas viendo los nominados. Sí, incluso, disculpa, también yo conocí, yo no soy muy siguiente del rap, pero conocí a Decano, por ejemplo. Y mira ese disco que lanzó, está estupendo. A mí me fascinó. Yo se lo escribí en privado. Y Decano tiene mucho tiempo ya. Sí, sí, tiene mucho tiempo. Y yo no lo conocía, por ejemplo, porque yo no soy de ese género. No suelo escuchar ese género. Pero con él, mira, el disco me encantó. O sea, que está ayudando a romper los prejuicios. Exactamente. Y a conocer gente de aquí que si no fuera por esas conexiones tú no ibas a conocer jamás. No, y ¿sabe lo que veo que está sucediendo? Que en el caso de Decano, como tú acabas de decir, que hace rap, cae en lo alternativo. O sea, es un rap distinto al que estamos acostumbrados a escuchar. También hay música urbana alternativa. Sí, exactamente. Como lo que está haciéndole Tom Pé. Sí, por ejemplo. O sea, que el abanico musical, yo entiendo que cada día pues se diversifica y crece más. La gente está fusionando más, creando más y todo eso. Sí, sí, pero es algo que te iba a decir. A mí me encanta porque el concepto que tenemos siempre de República Dominicana, que lo tiene todo, también tenemos muchísimos ritmos, muchísimas cosas, que no solamente es merengue, bachata y el urbano, sino también tenemos pop, tenemos vallenato, tenemos también bosanova, cosas así, que nos encontramos mucho con una diversidad en este pequeño continente. No, y géneros musicales que son nuestros, que son autóctonos, pero que no son tan conocidos como la bachata y el merengue, que la escena alternativa está grabando y está dando a conocer. Sí, sí, totalmente. O sea, que eso a mí me parece súper interesante, o sea, escuchar lo que están haciendo con la zarandunga, con el pri-pri, o sea, que tú dices, pero en serio, sí, todavía la mangulina existe, o sea, que todos estos géneros están volviendo de una forma u otra. Sí, y en jóvenes, que es lo más importante. Así es, pues vamos a hacer una breve pausa y cuando retornemos continuamos aquí hablando con Bretón en Música Pre. Mala suerte. Mala suerte. Mala suerte.